Y otra de las cosas que me ha encantado es que se pueden formar alianzas, se tienen alianzas con Pravia, en donde nos da la oportunidad a nosotros los estudiantes de hacer internados con ellos y esto es algo muy positivo para nosotros porque nos amplía el conocimiento en lo que es la industria y no solo en la industria biotecnológica, sino también en la manera de cómo se trabaja con las plantas, que es alimento para nosotros. Así que creo que la colaboración es muy buena, son oportunidades para los estudiantes, nos motiva a continuar aquí y no solo para nosotros crecer como personas, sino también para poder ofrecerles al público la educación correcta con lo que estamos trabajando, que son plantas completamente sanas que se pueden consumir y que es un impacto positivo no solo en Puerto Rico, sino también internacional.